La gobernadora de Inbabura informó sobre el largo feriado que se aproxima conforme al calendario de festividades a nivel nacional. El 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, y el 3 de noviembre, la Independencia de Cuenca. Como ustedes saben, son cuatro días a partir del día jueves de descanso, por lo que es necesario hacer un trabajo conjunto y articulado con todas las instituciones. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos, se mencionó la activación de la mesa de seguridad que estará de forma permanente durante este feriado. En donde prácticamente todas las instituciones, de acuerdo a sus competencias, estarán a cargo de cualquier tipo de evento peligroso que ocurra en nuestra provincia. La Policía Nacional, a lo largo y ancho de la provincia, empezará su trabajo desde el día miércoles, en la tarde, especialmente en las carreteras. Se constan de 14 oficiales superiores, 16 oficiales subalternos, 247 clases y policías, y 160 aspirantes, dando un total de 437 policías. Esto es para el eje preventivo. Igual tendremos el personal policial de tránsito que está encargado de la carretera de la vía, la E35, que será de un oficial superior, un oficial subalterno y 46 policías. A esto se suma el control en los diferentes sitios de mayor concentración. Estos serán parques, centros comerciales y especialmente en los cementerios donde se prevé que habrá la concurrencia masiva en estos días. El coordinador zonal del ECU 911 mencionó el plan de contingencia a desplegarse desde el 1 de noviembre hasta el 6. Por ello cuenta con... 145 cámaras de seguridad que están operativas a nivel de toda la provincia y daremos especial atención a los lugares de masiva concurrencia, a los cementerios, a los lugares turísticos y a las vías de ingreso y salida de la provincia. También los hoteles cuentan con los dispositivos de atención inmediata para la seguridad de los turistas, se indicó. Que están ubicadas en ciertos hoteles y hostales. Y al momento de realizar expulsiones por lagunas o senderos poco conocidos, hacerlo con guías especializados. Para que cuando hagan este tipo de recorridos lo hagan con personas que tengan conocimiento, con guías especializados y que tengan equipos de comunicación. Se ha determinado ya en muchísimas oportunidades la utilización del Cuerpo de Bomberos en especial y la Policía Nacional con el fin de ir a rescatar a las personas que se han perdido. Evitemos este tipo de acciones. A todo este plan de trabajo se suma también la Agencia Nacional de Tránsito en la provincia de Imbabura. Nosotros como Agencia Nacional de Tránsito hemos activado nuestras brigadas de control, que son 22 brigadas de control que vamos a trabajar este feriado desde el día miércoles hasta el día domingo en dos turnos. Y finalmente Móvil del Nord también da su aporte a través de su personal que estará presente durante este feriado del mes de noviembre. Vamos a contar con 121 agentes, lo que es 4 patrulleros, 11 motocicletas, los mismos que nos van a servir para evacuar cualquier incidente o accidente que tengamos en la ciudad. Y a más de esto cubrir con los 5 cementerios que tenemos dentro de la ciudad. Con imágenes de la gobernación de Imbabura para TVN Canal Germánico Guamana.